Hola Piscis, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sammy y te quiero dar gracias por estar aquí conmigo el día de hoy, cariño mío. Te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, bueno, déjala pasar. También te quiero invitar a que oremos, agradezcamos el día de hoy todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Por las peticiones que vienen para nosotros también, agradezcamos, agradezcámoslas siempre, siempre. Y bueno, si tú tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios de este video. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, también te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del día de hoy para ustedes, mis queridos y mis queridas. Entonces, mira, nos dicen que los finales son inevitables. Bueno, en este mundo nada es eterno, lo único eterno es nuestra alma, nuestra alma inmortal, nuestros espíritus inmortales. Y de resto, bueno, todo llega a su fin en algún momento en este mundo. Inclusive, pues nosotros, por supuesto, vamos a llegar al final de nuestras vidas. Entonces, no te aferres al pasado. Sigue adelante con tu vida y no permitas que el pasado te jale, ya. Ese pasado negativo te jale. Del pasado solamente conserva las cosas buenas y sigue adelante. Yo sé que tú puedes. Eres un guerrero, una guerrera maravillosa, maravillosa y yo sé que tú puedes seguir adelante. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una pareja, en una relación. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, como relación, como pareja. Y el consejo de sus guías espirituales para su relación, para la relación de ustedes. Bueno, la verdad, tu persona especial es alguien que no tiene buenos sentimientos para ti. Es una persona que te quiere manipular a ti, inclusive emocionalmente. Te quiere manipular para lograr ciertos proyectos, ciertos objetivos. Esperas que tú trabajes, que tú sigas adelante con tus trabajos para poder lograr que le des, no sé, tal vez algo en la economía, alguna estabilidad que necesita tu persona especial. Es una persona con la que realmente no te conviene estar para nada, mi querido amigo y amiga. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tu persona especial piensa que te puede engañar. Piensa que tú estás ciego, estás ciega. No sé, espero que no sea así de esa manera. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad es que el engaño de tu persona especial se va a destapar definitivamente. Algo que a ti te va a causar demasiada angustia, demasiada ansiedad, mucha depresión por pensar en aquellas cosas que perdiste. Angustia, ansiedad por pensar en que tus sueños y proyectos con esa persona no se van a lograr. Pero yo te digo que a pesar de que tú vayas a ver negativo esto, esto es algo positivo para ti. Esto es lo mejor que te puede pasar, aunque tú no lo creas en este momento, aunque te duela terminar con esta persona. Pero es lo mejor que te va a pasar a ti, porque si terminas con esta persona, bueno, ya terminaste una lección, ahora viene algo positivo para ti, algo nuevo, algo bonito para ti. Te dicen tus angelitos que los sueños saben acerca del futuro. Bueno, dentro de los cuatro días siguientes vas a recibir una revelación en un sueño que te va a permitir a ti tomar una buena decisión respecto a esta persona con la que te encuentras en este momento, en esta relación, para seguir adelante con tu vida, para hacer realidad tus sueños y tus proyectos y preocuparte más por ti. Vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio a ti el día de hoy con respecto a esta relación. Bueno, la verdad es que es mejor que si vas a firmar algún tipo de, bueno, no le vayas a firmar nada a esta persona, ya, no le vayas a firmar nada a esta persona. Han habido obstáculos para que tú firmes cierto documento, cierta cuestión. Bueno, no vayas a firmar absolutamente nada con esta persona porque la verdad es que te va a engañar. Mira, y también te dicen, tú sabes, que tomes el control de tu narrativa. Tú tienes que tomar el control de tu vida. Esta persona te ha estado manipulando en todos los aspectos de tu vida, en las decisiones. Me ha hecho él o ella. Le falta es que respire por ti. Pero ha estado haciendo todo por tu vida. Ha estado decidiendo todo. Lo que haces, lo que vistes, lo que comes, lo que gastas, lo que no gastas. Y eso, la verdad, es que no debe ser así de esa manera. Una relación es para que todo sea 50-50, para que crezcan los dos. No solamente sea para una sola persona el beneficio, sino para las dos partes de la relación. Entonces, abre los ojos, termina los de abril si ya los habías abierto. Y, bueno, haz un cierre con este personaje que no te conviene nada estar con él o con ella. Bueno, ha sido la lectura para ti que estás en una relación. Ahora vamos con las personas que están solteritas o solteritas, solteritas o solteritos en este preciso instante, en este momento. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando a ustedes el día de hoy. La verdad es que has recibido una mala noticia, una noticia que no te ha caído nada bien. Te sientes muy solo, muy sola. Por, bueno, estas noticias que, la verdad, yo de ti más bien averiguaría si es cierto o no es cierto todo lo que te están diciendo. Porque hay una persona que te quiere manipular, una persona mayor de signo cáncer, piscis o escorpio. Averigua bien lo que te está llegando como noticia. Y no creas en lo primero que te dicen, no creas en lo primero que te hablan. Investiga bien todas las situaciones antes de tomar decisiones. Porque, la verdad, te podrían estar haciendo fracasar en planes, en proyectos que tú tienes. Personas demasiado egoístas y manipuladoras que solamente piensan en ellos. Y que, bueno, te traen muchos, muchos problemas. Yo creo que lo mejor que tú puedes hacer en este momento, en este instante, es tomar el control en las riendas de tu vida, de tus decisiones. Y no permitir que nadie se involucre, que las decisiones no te afecten a ti principalmente y que no afecten de forma negativa a otras personas. Pero sigue adelante con tu vida. Porque mira que después de estos problemas y dificultades viene algo bueno, algo bonito para ti. Estas personas que te están haciendo daño en este momento, que te están poniendo la trampa, la zancadilla. Se van a arrepentir de haberte mirado mal, de mirado feo, de no de pronto darte un apoyo en algún momento. Porque viene algo totalmente maravilloso para ti. Mira, te dicen tus angelitos que la sabiduría te habla en sueños. Tal vez no tienes algo muy claro respecto a cierta situación. En un sueño vas a recibir una revelación. Dentro de los seis días siguientes, lápiz y papel al lado de tu cama para que puedas anotar lo primero que recuerdes de tus sueños. Y busques en Google, en YouTube, acerca del significado de los sueños que tú tienes. Entonces, ahora vamos a ver qué me les dice a ustedes el tarot egipcio en el día de hoy. Mira, esta es la carta de, ¿cómo es que se llama esto? La afinidad, ¿cómo es que se llama esta carta? Sí, la carta de la afinidad y está de manera invertida. Bueno, te están pintando pajaritos en el aire. Te están haciendo ver cosas que no son definitivamente. Investiga bien tú. Asesórate bien tú acerca de todo lo que te están diciendo. Porque la verdad, te están haciendo cometer errores por mentiras que te están diciendo. Mira, te está diciendo tus guías, tus hadas, que te rodees con amor. Hay personas que te quieren, sinceramente. Aunque sean personas que las puedas contar con una mano, con los dedos de una sola mano. Pero sí, existen estas personas que te quieren, que te estiman y que quieren lo mejor para ti. Entonces, cuídate mucho de esos personajes que te engañan, que te quieren, no sé, hacer cometer tantos errores a punta de mentiras. Pero también rodéate de amor. Y si sientes que no hay nadie, absolutamente nadie, existen tus guías espirituales. Que te pueden ayudar, que te pueden aconsejar. También si quieres, no sé, que ore por ti, cualquier cuestión. En la descripción de este video está como comunicarse conmigo por WhatsApp. Yo te puedo dar mi punto de vista. No te puedo decir es esto porque no sería una lectura de cartas o algo así. Te puedo dar mi punto de vista y te puedo dar, no sé, tal vez una luz acerca de cierta situación que tú quieras esclarecer. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con las personas que preguntan en este momento, en este instante, por su economía el día de hoy. Bueno, con respecto a tu economía, bien, bien, saliendo de problemas y de dificultades. Pero debes perseverar, debes salir adelante, debes luchar por eso que tú estás queriendo emprender, por tus negocios, por tus sueños. Sal adelante con esa firmeza que tú siempre has tenido. Bueno, hazlo, mi querido amigo y amiga. Vamos para adelante. En estos días, ni prestes dinero, ni pidas dinero prestado porque ni te lo van a devolver, ni te va a salir ese crédito. Mira, este angelito te dice, en el estudio hallarás la clave. Bueno, hay cierta información que tú te la estás saltando, te la estás, muchas dudas. De pronto puedes tener acerca de cierto negocio, de cierta inversión. Bueno, investiga muy bien, asesórate de medios legales, gubernamentales, para que no vayas a tener dificultades después. Y también me están diciendo que en algo que tú investigues vas a encontrar una clave de algún negocio, algún mejoramiento, algo que tú quieres mejorar o hacer, no sé, que tus negocios tomen otro nivel. Bueno, la verdad es que en el estudio vas a encontrar, investiga muy bien. El tarot egipcio me está diciendo que tengas mucho cuidado con personas que parecen muy, muy amigas, pero que a la larga no son. Que a la larga lo único que van a querer es sacar la tajada, una buena tajada, de lo que tú estás ganando y sin ningún esfuerzo ellos. Mira, te está diciendo tus hadas en esta cartita que practiques el amor propio. Bueno, no es egoísmo, pero ponte tú en primer lugar. Cuídate, tu salud física, emocional y espiritual es fundamental para que puedas trabajar. Si estás enfermo, al contrario, vas a tener que depender de otras personas para absolutamente todo. Si estás bien, si estás sano, puedes tomar buenas decisiones, puedes trabajar y seguir adelante y hacer en realidad los sueños y proyectos que siempre has tenido. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.